Toda mi ganga rayando la cuadra Bebiendo tonaya, teniendo cátedra con toda la misión Sale la inspiración, teniendo una inspección para forjar la acción Así que perdón mamá, es que se fue papá Incluso una vez más, el dolor es de más Pero sigo de frente, con toda mi gente Me llaman maleante, pero soy diferente Por cosas que he visto, prefiero tomar visto Incluso lo justo, se hace injusto El amor es dolor, lo frío es calor Una vida sin color, me está llamando el folclor Los días son grises, un parpadeo de meses Sintonías con frases, con susurros de bases Arenas movedizas, pensamientos suicidas Vidas más perdidas, por balas más precisas Un llanto de la madre, al ver toda la sangre No quería ser pobre, murió como es costumbre Un llanto de la madre, al ver toda la sangre No quería ser pobre, murió como es costumbre La gente solo habla y no saben lo que viví Solo mi libreta sabe cuánto deseo morir Yo hice el rap, él no me hizo a mí Familia cruda carnal, representa mi city Firme con los locos que siempre han confiado en mí Bien firme con toda la clica de la 33 Street Saludos para la costa, el gorris y también el pin Pura vida loca allá por la B.J.B Mi barrio estaba muriendo hasta que lo reviví El cachorro es testigo, sabe que nunca corrí Me encañonaron al lado del Carlitos y el Cochí Millones de recuerdos, caídas que tanto sufrí Abner, mi hermano menor, desde niño confío en mí Me mira en el refuego, coloreando con MP Rey brincando el muro, flaca, cuida a mi hijo Mimi Diabla siempre al lado, te entrego mi vida a ti Te agradezco haber estado cuando todo es que perdí No me importa lo que hablen y murmuren por ahí Pues bien lo dijo el güillo, no sabe nada de mí Te pido perdón mamá, te pido perdón papá Cuando de niño salí, de la calle hice mi hogar Crecí entre malandros, siempre escribiendo hip hop Triste por el barrio, se mira el solo pasar Ya, 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 ya siempre en el ritmo Se les vacunó con el MP1, no hay familia cruda ¡Suscríbete al canal!